Es que cumpla la cosora ¡Paulo! ¡Celto! ¡Paulo! ¡Viene Barona! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rosario Central! ¡No es otro remate de Barona! ¡Pirula de volea! A los 46 con el primer tiempo ¡Pone centro al 1! ¡Y un sol 2 y 0! ¡Rivarola lo hizo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué locura el gol de Rivarola! ¡Se duerme el jugador del Luch en la salida de la pelota! Aquí debajo nuestro a la derecha Cuando le permite a Ferrari sacar este centro La pelota llega por arriba El desvío y entra a Rivarola ¡Clarito! ¡De volea! Central arriba 1 a 0 Alcanza a cabecearlo Ruben Estamos pidiendo la participación de los delanteros de Rosario Central Y aquí tras el centro del capitán Ruben la desvía y Rivarola la mete bien arriba en el final del primer tiempo para un partido dramático siempre me hace gritar goles de territorio Rivarola bien no se acuerda ¿no? En punta del este sí señor jugando para la Argentina en juvenil Alta de Silva hasta 1 y media Estamos aquí en Arroyito Por ahora se está clasificando Central de Terraldes así va Ruben el cuerpo pegó en re para mí pegó en re Turner claro tiro de esquina para Central también para medir lo que pasa en la cancha hay que mirar las tribunas una alienta la de Central la otra callada como resignada la de New En el bar esperando el programa que miramos todos los canallas lo que pasa y la historia de New York de Central Forjador de campeones Forjador de campeones Forjador es el programa de los hinchas de Central Los hinchas de Central Los hinchas de Central Los hinchas de Central La primera e inferiores la cultura los deportes y el marco imponente de la hinchada de Central Forjador de campeones Forjador de campeones Forjador es el programa de los hinchas de Central 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 Pero yo creo que pesó mucho pesó mucho en ese partido el sentido de pertenencia que tenían esos chicos yo siempre me acuerdo de ese grupo todos jugadores nacidos formados en los hinchas de Central y muchos de ellos que después por ahí no trascendieron tanto porque no eran los mejores jugadores súper destacados pero anduvieron anduvieron muy bien hicieron un muy buen campeonato y pudimos ganarle a Newell que era la verdad que el deseo de todo y fue una de las alegrías más grandes que tuve en mi carrera primero bueno tuve la suerte de salir campeón en el 85 que integré ese plantel el equipo de Marcheta que salimos campeones también de punta a punta yo era uno más recién estaba arrancando ahí Hernandilla Galón y la de la Molo Maspire y al otro año que fue histórico y el único equipo en la Argentina que logra campeón en la B y al año siguiente campeón en primera A no hay otro equipo que lo haya hecho como lo hicimos nosotros sí y bueno ese equipazo que armó Don Ángel del 86-87 este así que fue una de las alegrías más grandes aparte de haber salido campeón fue ese día porque era una responsabilidad tremenda imagínense que uno de pibe el sueño era jugar en central era el sueño del pibe se iba a jugar en la primera de central era algo que uno lo veía tan lejano pero que apenas uno empieza a caminar ya pateaba una pelota y vivía jugando al fútbol y no había otro juguete para mí que no sea la pelota hasta que me tocó debutar en primera y después bueno hacer cartón lleno con esto de dirigir central que en mis planes no estaba pero por ahí los compañeros me llevaron a dirigir cuando estaba en Jujuy y a veces las cosas yo digo que uno muchas veces no elige las cosas en la vida se presentan como vienen y uno tiene que adaptarse y después a veces se le agarra el gustito o no y el fútbol es así es realmente tiene estas sorpresas y y bueno fue una de las alegrías más grandes porque era una responsabilidad tremenda ese partido la verdad que lo vivimos tratando de hacer todo lo imposible para que la cosa saliera bien porque sabíamos que eran los dos partidos muy parejos muy difíciles la cancha explotaba la cancha la verdad que ese día sí que se sentía que se movía el estadio nosotros estábamos adentro sin duda que fue una de las alegrías una de las alegrías más grandes que me dio el fútbol ese partido porque ver a la gente de Central festejar tanto mi familia todo porque todo el mundo que fueron los festejos la verdad que fue algo que increíble y bueno recordarlo todos los años siempre me lo hacen recordar porque los hinchas me mandan muchas cosas yo todo mi entorno mi gente donde yo me muevo mucha gente de Central así que nuevamente le agradezco a todos ustedes y muchísimas gracias los hinchas que son los que día a día me hacen sentir muy bien en la calle porque la verdad que siempre me tratan de la mejor forma de la mejor manera y bueno cuando llegan esta fecha como hoy el 29 de agosto ya hace 13 años me hacen recordar ese momento tan especial y bueno recién hablaba un poco ahí en la mesa también vivir ahora este momento con Álvaro nació el día del primer clásico cuando nació el 18 de agosto de 2005 fue justo el día del clásico y jugamos en la cancha de los vecinos acá que empatamos 0 a 0 después bueno el 29 tenía nada más que 11 días así que bueno él vive todo esto lo que me hacen sentir y bueno y también yo como papá poder disfrutarlo con él y con con mi otro nero y con mi señora que también son los que con los que comparto estos momentos todos los días y bueno y con el hincha del central que también es muy especial y me lo hace sentir así aguante el cancha lo mejor de Rondó verdulería y frutería excelente calidad y atención aceptamos tarjetas horario corrido en Rondó 901 lo mejor de Rondó teléfono 454 6012 supermercado La Gringa precio atención limpieza y calidad en La Gringa encontrará carnes de carnera quesos y fiambres de primera calidad supermercado La Gringa José Ingenieros 735 Gustavo Mena chapería y pintura atendemos particulares y empresas reparación de golpes menores sin dañar la pintura reclamos extrajudiciales a compañías de seguros sin cargo Entre Ríos 2251 integrar sistemas de seguridad alarmas para casas comercios e industrias sistemas perimetrales monitoreo inalámbrico visitanos en www.integralsrl.com.ar y aprovecha la promoción bolsas gigante las bolsas con más aguante fábrica de bolsas de polietileno y polipropileno ventas por mayor y menor rueda 3535 Diego Volpe productor asesor de seguros todas las ramas automóviles cauciones ART integrales accidentes personales la mejor atención y asesoramiento permanente compañías reconocidas descuentos a socios canallas las casas sanitarios todo para la instalación cloaca agua gas calefacción sanitarios cerámicos muebles de cocina asesoramiento sin cargo las casas sanitarios Genova 13 edgar calzados deportes solicite su cuenta personal damas caballeros niños edgar calzados velezar fila esquina iguazú frigorífico marc llegó a tu ciudad con todas sus marcas pollos coqui don domingo y granja san pedro pollo entero o trozado cerca de tu negocio encontranos en nuestras 5 direcciones Uriburu 1919 San Martín 6449 Baigorria 1751 27 de febrero 3642 y avenida san martín 2393 granadero Baigorria aquí aparece Rosario Central aparece Rosario Central el equipo local en la cancha estupendo recibimiento estamos esperando por New South Boys se entra en la cancha el equipo del chileno Olmos va a aparecer New South Boys ya está Rosario Central en la cancha señoras y señores da gusto y en un partido definitorio ni le cuenta aquí se viene New South aparece New South la formación de Rosario Central el equipo de Rosario Central que estamos magníficamente instalados aquí en Rosario Central que es Pablo Scarabino que es Pablo Scarabino su presidente y toda la gente que se encuentra en la cancha que se encuentra en la cancha de Rosario Central que se encuentra en la cancha el ataque de Central así como se insinuaba con ganas de conducir el partido New South Central de contra por el costado con Vitti casi abre el marcador ponía el tolo gallego ¿no? claro lo ponía pero también le decía hay que darle una pelota ahí está es Coco mete la pelota para Lucero entre Fácil y Ojeda Moreira se duerme taco de Silva viene lo que se acaba de perder New South Boys señores las dudas ¿qué le pasa a Ferrari con Fácil? lo mata en cana hay tiro de esquina para New South Boys y se salvo Central el nerviosismo de Central en el primer ataque profundo por parte de New South Boys la primera jugada que realiza el equipo de Juvenal Olmos metiéndose entre los centrales salió Ojeda la pierde el rebote el taco de Silva y salva Central milagrosamente ¿Rualde se está citado para la selección boliviana? sí señor mañana a las 5 de la tarde está viajando rumbo a Buenos Aires de ahí hacia la conexión para sumarse a sus compañeros el taco de Silva para Escoco qué lindo gol qué lindo gol por arriba viene señoras y señores otra vez se salva Central empieza a crecer Escoco de miembro una jugada extraordinaria de Escoco ¿dónde va a jugar Escoco? allí agresivo como delantero entrando de derecha al centro levantándola por arriba casi gol de New South otra vez a Silva no se la puede sacar de espalda todavía el corner corta señores la pelota le queda a Lucero el centro de Lucero cargado a Baidana le pega Escoco saque de meta para Central se ha salvado el equipo los aplausos aplausos para New South Wales el aliento el aliento para la gente gran jugada de Silva Escoco que la levanta por arriba otra vez y la salvada justita guerra segundo final le va a pegar Díaz otra vez atención se adelanta Rosario Central el toque para Paulo aquí está Paulo mete en centro Paulo viene Rivalola gol 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 de Rosario Central lo hizo Carumán Rivalola pirulo de golea a los 45 de primer tiempo pone central uno y un sol 2 y 0 Rivarola lo hizo qué golazo qué golazo qué locura el gol de Rivarola se duerme el jugador del Nunch en la salida de la pelota aquí debajo nuestro a la derecha cuando le permite a Ferrari sacar este centro la pelota llega por arriba el desvío y entra Rivalola carito de golea central arriba uno a cero alcanza a cabecearla Rubo estamos pidiendo la participación de los delanteros de Rosario Central y aquí tras el centro del capitán Ruben la desvía y Rivarola la mete bien arriba en el final del primer tiempo para un partido traumático siempre me hace gritar goles de finitorio Rivarola bien se acuerda en punta del este si señor jugando para la Argentina el juvenil alta de silva para mí contra Fácil que Elizondo no da caída Elizondo compró tiro libre para central Pirula otra vez Rivarola Fácil es perseguido por Osorio nos quedamos en un segundo tiempo de tiros libres todo el día atención Fácil Central va le va a pegar Rivarola le va a pegar Rivarola atravesario para mí no la tocó el arquero córner sí a la pelota entonces el remate de Rivarola aquí lo vemos sí alcanza a manatear la billar y dan el travesario viene el arquero paraguayo salga le dice hinchas salga así le pega Ojeda el pelotazo para Monjes Rico despeja Díaz la contra Zapata el toque para Papa va Ferrari habilitado pégale que gol tapó el arquero Bizar qué arquero es este Dios qué arquero Bizar tremendo achicando cortando qué buena la diagonal de Ferrari viento otra vez la pelota Cálgara la busca Ré va sacando el balón para Bizar 1-0 gana Central 1-0 le pega el paraguayo paraguayo arreglate Osorio más Silva viene fácil viene Silva viene Silva ahí está Bela salvó Rivarola lo que era el empate señores salvó Rivarola el empate de Núlc por arriba llegó la pelota se acaba el partido Elizondo Elizondo lo mira Ferrari Rey que le gana Monge mira que no mete Elizondo señoras y señores queda en segunda la mete Rey la cambia para Silva saca Ferrari un animal lo que sacó Ferrari lo que jugó aquí está Jiménez el centro el centro de Jiménez viene Bailana Pelucci Silva no se puede creer Ojeda señoras y señores Ojeda 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 se quedó con el taco de Silva de Silva de Silva de Silva se moría en cuanto de Central ahora que será alegría ganó Central señores Central eliminó en este nuevo milenio un jugador canalla se ha tuteado con la gloria y ha quedado en la historia de mi rosario central no le des un tranco de pollo tampoco le des changüí Ribarona es así el pirulo es un divino él con un tiro certero eliminó a los pingüinos ¡Vamos! 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 ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!